Aprendo a valorar las consecuencias de mis decisiones. El sábado es el cumpleaños de Felipe y ha invitado a toda la clase a una fiesta con castillo hinchable y múltiples actividades. Pero el miércoles de esa semana Felipe ha dicho que su cumpleaños se suspende porque acaba de llegar su tío de Suecia y le ha invitado el sábado a ver un partido de su equipo de fútbol favorito. Es la semifinal de la Copa de Europa. La verdad es que toda la clase está bastante enfadada con Felipe, ya que se habían hecho muchas ilusiones. Varios papás y mamás ya se habían puesto de acuerdo en comprar un regalo y en organizarse para llevar y recoger a toda la clase al cumple. El jueves la profesora habló con Felipe para pedirle si podía hacer otra actividad con su tío otro día y para hacerle reflexionar sobre las consecuencias de su decisión para el resto de la clase. Al final Felipe se fue con su tío al fútbol y trasladó su cumple al sábado siguiente, pero solo pudo ir un tercio de la clase. Cuando se toman decisiones sin pensar en las consecuencias, podemos equivocarnos. Por eso es bueno siempre valorar qué consecuencias tiene para los demás y para nosotros mismos nuestros comportamientos o decisiones. Está claro que Felipe antepuso ir a ver el partido con su tío al cumpleaños con sus amigos y amigas de clase, y eso perjudicó a todos los que no pudieron ir el sábado siguiente y todos los que ya se habían organizado para ir el sábado anterior. Felipe debió pensar en los demás antes que en él mismo. Si quieres aprender a valorar las consecuencias de tus decisiones, te sugiero algunos ejemplos de cosas que puedes poner en práctica hoy mismo. Observa si están bien cerrados los grifos del agua y las llaves de la luz eléctrica. Antes de tomar una decisión, piensa en varias alternativas y elige la mejor para todos y todas, o la menos mala para la mayoría. Antes de decir algo delante de varias personas, procura valorar si alguien puede sentirse molesto, o si lo que vas a decir deja a unos claramente en ventaja frente a otros. Facilita un ambiente humano y de felicidad allá donde vas con tu comportamiento. Ayuda a tus amigos a valorar las consecuencias de sus decisiones si ves que van a afectar negativamente a otras personas. ¡Gracias!